Con el cariño de siempre, unidos por Cristo No hiciste decir adiós a mi familia Prometerles regresar y nada es seguro Pero la lucha que yo hago es por ellos Para que tengan un hogar, un futuro y sus metas alcanzar Gracias Señor por poder llegar aquí En esta gran nación donde trabajo con amor Pero ha llegado el momento de regresar a casa Ya extraño a mi familia Y en las calles de mi guate bella quiero recorrer El favor de siempre No hiciste decir adiós a mi familia Prometerles regresar y nada es seguro Pero la lucha que yo hago es por ellos Para que tengan un hogar, un futuro y sus metas alcanzar Gracias Señor por poder llegar aquí Y en esta gran nación donde trabajo con amor Y en esta gran nación donde trabajo con amor Y desde la bella tierra de las manzanas Chichicaz de la bella tierra de las manzanas Chichicaz de la bella Ya quiero ver, ya quiero abrazar a mi familia Y decirles todo lo que he sufrido Lejos de ellos Y esto es la orquesta de los hermanos Jalel Para todos nuestros hermanos en la unión americana ¡Bórtalo! Y esto es la orquesta de los hermanos Jalel ¡Búquesta! 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 ¡Gúquesta! ¡Búquesta! Gracias.